Un saludo inmenso de paz, feliz domingo, feliz día en el Señor. Cuarto domingo de la Pascua, miramos a Cristo el Pastor bueno, el Pastor que da la vida por los que ha elegido, por quienes ha amado hasta el extremo. Tus intenciones, tus necesidades, tus luchas de cada día, por más que la vida duela, vale la pena creer y refugiarnos en Cristo el Pastor fiel y cercano. Ofrece tu semana y echemos a andar nuestra vida apoyados en Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que como Pastor bueno nos resucita a la vida nueva, esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Pidamos el perdón porque somos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida hermosa. Gracias. 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 Dios Todopoderoso. Amén. 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 ustedes, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Bendito el que viene en nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. Tú eres mi Dios. Te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. que conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Aleluya, Aleluya, Amén, Amén Aleluya, Aleluya, Amén, Amén Aleluya, Aleluya, Amén, Amén Aleluya, Aleluya, Amén, Amén El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús Yo soy el buen pastor El buen pastor da la vida por las ovejas El asalariado que no es pastor Ni dueño de las ovejas Ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye Y el lobo las roba y las dispersa Y es que a un asalariado no le importan las ovejas Yo soy el buen pastor Que conozco a las mías Y las mías me conocen Igual que el Padre me conoce Y yo conozco al Padre Yo doy mi vida por las ovejas Tengo además otras ovejas Que no son de este redil También a esas las tengo que traer Y escucharán mi voz Y habrá un solo rebaño con un solo pastor Por esto me ama el Padre Porque yo entrego mi vida Para poder recuperarla Nadie me la quita Sino que yo la entrego libremente Tengo poder para entregarla Y tengo poder para recuperarla Este mandato he recibido De mi Padre del Cielo Palabra del Señor La plenitud de la Pascua Toda tiene ella su fuerza Y su propio dinamismo Con la solemnidad de Pentecostés El recorrido de la Pascua Tiene un efecto Tiene una acción concreta El Espíritu prometido El Espíritu del Señor resucitado Derramado en abundancia Sobre nosotros Solo por el Espíritu Santo Pedro, Juan, Pablo Y todos los discípulos Entendieron la misión Que el mismo Maestro Les había confiado Antes de su pasión dolorosa Y de su muerte redentora Por el Espíritu Santo Que se vuelve vital Que se vuelve esencia misma Del resucitado En la comunidad cristiana Se puede entender Cómo es que se hacen prodigios Cómo es que se obran milagros Cómo es que se obra Una acción de bien En otra persona Este cuarto domingo de la Pascua Está enmarcado En la acción salvífica De los discípulos Del resucitado Ya no hay una pena Ya no hay una tristeza Ya no hay un miedo Ya no hay una concepción Sobre una misión fracasada Como la que pudieron Haber contemplado los discípulos El Viernes Santo En el Gólgota Ahora en ellos Está el Pastor resucitado Ahora ellos Están viviendo Están sintiendo Están obrando Por el poder Que el resucitado Les ha comunicado Al darles El Espíritu Santo Pero también El Evangelio de San Juan En el capítulo 10 Nos relata Uno de los nombres Más bellos Que Jesús Haya podido Atribuirse Yo soy El Pastor El que da la vida El que basta El extremo El que basta Las últimas consecuencias Porque hay un rebaño Amenazado Hay un rebaño Enfermo Hay un rebaño A merced De las fuerzas Del mal Y por ese rebaño Yo voy A dar la vida Dirá el mismo Cristo Nadie me la va a quitar Ni siquiera Los poderosos De su tiempo Ni siquiera El imperio romano Ni el sanedrín judío Ni la corte Que lo capture En Gexemaní Ni siquiera Ellos Tuvieron El poder Para quitarle La vida Porque Él La entrega Y la entrega En un acto Sublime En un acto De generosidad Sublime Por salvar Al pueblo Sumido en el pecado Hoy Contemplamos Al pastor Glorioso Al pastor Resucitado Al pastor Que fiel A su rebaño Lo sigue guiando Lo sigue Cuidando Lo sigue Conduciendo A lo que nos va a entregar Bellamente El salmo A las verdes Praderas De la salvación Hoy miramos En el sacerdote La prolongación Del que sigue dando La vida En el espíritu La vida eterna En el sacerdote Que nos entrega El alimento eterno El pan vivo Bajado del cielo Pero que sea también Una oportunidad Muy bella Para reconocer En todo bautizado Comprometido En todo testigo Del evangelio Al que da la vida Y da la vida Un sacerdote Por su comunidad Parroquial Y da la vida Un padre Y una madre De familia En los trasnochos En las madrugadas En los cansancios En las penas De cada día Por sacar adelante A su familia Que es su rebaño Y da la vida Todo servidor De una institución Pública O de una comunidad Religiosa Que está gastando Su tiempo Su inteligencia Su dinero Su belleza Toda su fuerza Toda su fuerza Toda su fuerza humana La vuelca A dar la vida Para que alguien Viva mejor Para que alguien Tenga paz Tranquilidad Posibilidades Para que nadie Esté atascado Como una oveja Perdida Entre los problemas Y entre las coyunturas Que pueda vivir Ser buen pastor Es mirar a Cristo Y por el bautismo Y por el bautismo Entrar en una vida Que se vuelva Servicio Que se vuelva Donación Que se vuelva Generosidad Para garantizar En quienes Están a nuestro lado Un poco más De sosiego De libertad De alegría Tarea para esta semana No tengas reparo En dar tu tiempo En dar tus cualidades En dar tu dinero Para que alguien Tenga un poco más De esperanza Frente a las oscuridades Que puede estar viviendo En su vida No te resguardes No te asegures Da la vida Con tu tiempo Con tus bienes Con tus carismas Con tu inteligencia Dónate por completo Y esa será La satisfacción Más grande De poder decir Que mirando a Cristo A Él le aprendemos A dar la vida Para esta semana Como tarea espiritual Donate Entrégate Y si te duele Entonces es que Ha hecho efecto Esa alegría De la donación Si te incomoda Darte Y donarte Es porque entonces Estás haciendo la tarea Como hay que hacerla Porque no puede haber Pastor Que no done Ni entregue Ni entregue la vida Y no puede haber rebaño Que se sienta salvado Sino sólo por el pastor Que generosamente Lo salva Así sea Profecemos nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió al cielo Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y a muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Oremos Por todos los pastores De la Iglesia Por todos nuestros fieles El pueblo santo de Dios Nuestro rebaño Para que no lo confundamos Para que no lo confundamos Para que no lo desviemos Oremos Por todos los mandatarios Gobernantes Servidores públicos Para que en el ejercicio De una autoridad Justa y recta Conduzcan a sus pueblos Hacia el progreso Y oportunidades Equitativas Para todos Oremos Por nuestras familias Rebaños domésticos Donde la voz De los papás Tendrá que ser Escuchada Para Para corregir Para Amonestar Para exhortar A vivir el bien Oremos por nosotros Ofrezcamos nuestra propia vida Todas estas intenciones Señor Y las que Brotan de nuestro corazón Te las confiamos a ti Pastor bueno Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén 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 Para que los dones Traídos al altar Sean agradable a Dios Padre Todopoderoso Te pedimos Nos concedas Señor Agradecerte Siempre Estos misterios Pascuales Para que la Incesante obra De nuestra Redención Sea para nosotros Causa De perpetua alegría Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Proclamar tu grandeza Señor En todo tiempo Pero principalmente En este tiempo Glorioso Cuando celebramos A Cristo Pastor inmolado Como nuestra Pascua Porque destruida La antigua Situación De pecado Se reconstruye Todo lo caído Y en Cristo Se nos restablece La integridad De la fe Por eso El mundo entero Desborda De alegría Con esta abundante Fusión de gozo Pascual También las virtudes Del cielo Y las potestades Angélicas Cantan sin cesar El himno De tu gloria De no Antes De la Sid Presidential Dijo Por eso I Gracias. 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 Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de Tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en Tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a los que vamos a comulgar el cuerpo y la sangre de Tu Hijo. Acuérdate, Señor, de Tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo, Pastor bueno, ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de Tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en Tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de Tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros. Y así con la Virgen María, Madre de Dios, San José, los apóstoles, y todos los que vivieron en Tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar Tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a Ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Libranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda maldad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy, no mires nuestro pecado, mira tu iglesia, reunir en la fe, concédele paz y unidad, tu que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Gracias. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Diciendo dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Resucitó el pastor bueno, que dio la vida por sus ovejas y que se dignó morir por su rebaño. Aleluya. Cantada nuestro Dios toda la tierra. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Jesús mío, que es Jesús mío, que penetra en sus puertas con cantos de alabanza. Cantada nuestro Dios toda la tierra. Y servida al Señor con alegría. Venida su presencia con gran exultación. Oremos. Pastor bueno, cuida con amor a tu rebaño y dégnate conducir a las praderas eternas, las ovejas que redimiste por la sangre bendita de tu Hijo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Recuerden la tarea de la semana, dar la vida, dar tiempo, talento, dinero, para que alguien viva mejor. Una bendecida semana, la Virgen. Gracias. 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 Gracias.